La Administración Municipal de Arauca a través de la Unión Temporal realizaron algunas capacitaciones a mujeres del área rural y también del área urbana. Allí en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca, estas mujeres dieron a conocer sus productos de sus empresas que vienen trabajando hace varios años. La Administración Municipal de Arauca a través de una unión temporal viene desarrollando diferentes programas para las mujeres del sector rural y urbano de la capital araucana. El mes de marzo lo que hicimos fue trabajar con todas las mujeres, fue un mes de activismo y este es el cierre que se le da. Lo iniciamos con la carrera de la mujer, el día de ayer lo hicimos con las mujeres del área rural, vinieron y mostraron todos los productos que ellas manejan del área en el sector de Caracol, como el melado, la panela, el yogur, el café, queso, hallacas, bueno derivados de la panela de la caña también, como lo es el guarapo de caña, estuvimos ubicados. También se realizó una capacitación para todas las mujeres con el fin de evitar más violencia contra ellas. Estamos haciendo con mujeres que estuvieron en una capacitación intensiva para mostrarles lo que son las rutas de atención que se brindan desde diferentes entidades para capacitarlas sobre los tipos de violencia que hay, para que ellas sepan distinguir cuando estén inmersas en un contexto de violencia, para que esta información no solamente les sirva a ellas, sino que las roten a sus sobrinas, a la vecina, para que psicoeduquen, que fue lo que se quiso. Y el día de hoy pues se está mostrando el emprendimiento porque no solamente fueron personas que recepcionaron la información, sino cada una de ellas tienen un emprendimiento como lo podemos ver hoy, que hay artesanías, mujeres que cosen ropa interior, camisas. Las mujeres que fueron vinculadas ya tenían el emprendimiento que dieron a conocer en Aplazoleta a la Alcaldía de Arauca. Ellas ya lo tenían y lo que se hizo fue que se colaboraron en algunas cosas, en algunos productos para que pudieran salir el día de hoy. El día de mañana también vamos a estar y pues la invitación es para que nos apoyen. Aproximadamente unas 50 mujeres fueron capacitadas y participaron en todas las actividades realizadas durante esta semana. Fijo, fijo son 50 que fueron las que se trabajaron en las capacitaciones que las hicimos aquí en la Alcaldía, pero entre ayer y hoy podemos decir más o menos unas 80 mujeres y hoy hay 50. El proyecto de la Alcaldía de Arauca es coordinado con la Casa de la Mujer del municipio capital. Nosotros estamos llevando a cabo, como ya les decía, este proyecto, pero lo hacemos muy de la mano con la Casa de la Mujer. En la Casa de la Mujer se les da acompañamiento dependiendo de las necesidades que tengan. También se les ayuda desde la entidad UNPA, que es la que brinda la atención psicológica. Nosotros recepcionamos las necesidades que ellas tienen y las remitimos a la Casa de la Mujer, a UNPA. Varios días, estas 80 mujeres del área rural y urbana estuvieron en la plazoleta de la Alcaldía dando a conocer sus emprendimientos. ¡Gracias!